Play where you are. Let's go! En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo Sencillo eres tribillo, si lo sueltas con tu beña o lo bailas en un corillo Yo no me tiro, solo sé que en mi canción todo suena fino Si me quieres criticar, da igual, voy a cantarlo igual hasta que pueda acabar Son las cosas del directo y lo suelto sobre este instrumental Mi nombre es Acorán, por si no lo sabías, aquí está Libre es como va, dime como está Si es que te veo bailar y me odiabas antes de empezar, esa es la verdad Apariencias se engañan hasta que empiezo a sonar, es algo singular En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo Te traigo este Ben Hall de corazón, es fácil hablar sin saber No hago daño a nadie, ese es mi objetivo para envejecer Con algo que hacer, solo quiero ver, conservar Voy a la vida pasar y escribo pa' podértelo contar Odio la mentira y adoro la verdad, la realidad Es que estoy aquí pa' poderte dar buenos consejos para mejorar Empieza por tener bondad, al que tenga hambre dale van Egoísmo no se invade y eso es difícil de asimilar Crees que el mundo es tuyo, pues empieza por hacerlo cambiar En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, siéntelo En el party yo, en el party yo, en el party yo, muévelo